ESPERANDO QUE ESTÁ ESPERANDO ESTUPENDO APARECIÓ ATRÁS EL CAPITÁN MORGAN. Y AQUÍ VIENE, AQUÍ VIENE, AQUÍ VIENE, AQUÍ VIENE, AQUÍ VIENE. MUY BIEN EL CRUCE DEL DEFENSA QUE LA VERDAD NO SE REGALA Y OTRA VEZ SIGO INSISTIENDO ESTE JUGADOR, YO CREO QUE ESTÁ ESPERANDO AL QUE EL DEFENSA METE EL PIE PARA DEJARSE CAER PORQUE LLEVAR AQUÍ VIENE, AQUÍ VIENE, AQUÍ VIENE, AQUÍ VIENE. LE GANA TODA LA POSICIÓN, MUY BIEN EL ARQUERO LEE LA JUGADA, AHÍ SE QUEDA COLGADO, PERO REACCIONA BIEN ARAOJO, AÍ MIRA COMO QUE ESTÁ ESPERANDO, ESTÁ ESPERANDO QUE LO TOQUEN PARA VER SI LE MARCAN PENAL CUANDO TIENE QUE LLEVAR EN LA CABEZA CLARO PARA PATEAR COMO LOS DEFENSA.